Amigos de Contador Contado, quizá una de las principales dudas que se tienen entre esposos, entre cónyuges es ¿Qué ocurre o qué pasa si le transfiero dinero a mi esposo o esposa? Bueno, en este vídeo te voy a explicar de manera clara qué es lo que va a ocurrir y te voy a dar algunos tips de lo que tienes que tomar en cuenta si es que le vas a transferir dinero a tu esposo o esposa. Fíjate muy bien y aquí por favor pon especial atención. En el artículo 93, fracción 23, nos habla de aquellos conceptos que se consideran ingresos exentos. En realidad todo el artículo 93 de la ley del impuesto sobre la renta nos habla de conceptos que no deben de pagar impuestos. Dentro de este artículo, en la fracción 23, nos habla de unos que se llaman donativos porque ojo, el hecho de que existe una donación no quiere decir que esté exenta de impuestos pero este artículo y específicamente esta fracción nos dice ok, estos donativos efectivamente no pagan impuestos. Y aquí quiero hacerte la siguiente precisión que cuando tú le transfieres dinero a tu esposo o a tu esposa, a tu cónyuge, a tu cónyuge aquí lo importante es que sepas que estos ingresos no van a pagar impuestos según lo que marca el inciso B de esta fracción número 23 del artículo 93 de la ley del impuesto sobre la renta. Entonces, en realidad no pasa nada, pero yo aquí te hago un par de recomendaciones. Número uno, que siempre sean transferencias. ¿Por qué? Porque si tú le das dinero en efectivo y de pronto tu esposa o tu esposo comienza a gastar y a solicitar facturas se puede dar un escenario que se llama discrepancia fiscal. ¿Qué quiere decir la discrepancia fiscal? Que se están detectando más deducciones que ingresos de los declarados y esto puede poner en riesgo tu tranquilidad fiscal. ¿Por qué? Porque la autoridad fiscal podría iniciar lo que es algo llamado facultades de comprobación que es básicamente que la autoridad fiscal te revise. Aquí por eso es muy importante seguir estas recomendaciones para que no vayas a tener tú una situación incómoda con la autoridad fiscal. Número dos, actualmente ya se sabe que si son operaciones arriba de 5 mil pesos es altamente recomendable tener un contrato de donación aun incluso cuando sea para tu esposo o tu esposa. Aquí también te recomiendo que tengas lo siguiente en consideración que cuando tú le vayas a dar esta donación, este dinero a tu esposa o a tu esposo, siempre debes de tener a la mano lo que es el acta de matrimonio donde se va a certificar que estén en una sociedad conyugal. ¿Por qué? Porque esto no aplica para aquellas personas que están en unión libre. ¿Por qué? Porque la ley es muy clara que debe de ser para tu cónyuge. ¿Qué quiere decir? Que forzosamente debe de haber un acta de matrimonio y una sociedad conyugal. De lo contrario, si tú nada más estás por unión libre entonces en realidad no te va a servir de mucho que tú le estés pasando dinero mediante transferencia y con un contrato de donación porque si tú llegas a superar en este caso una determinada cantidad que es la que marca el inciso C de esa fracción que son tres unidades de medida y actualización entonces lo que exceda de esta cantidad va a pagar impuestos. En el 2024 tenemos una cantidad de unidad de medida y actualización que se va actualizando año con año a partir del primero de febrero. Para 2024 son alrededor de 118 mil 819 pesos. Lo que exceda de esa cantidad va a pagar impuestos si es que tú estás por unión libre y lo que le das de dinero a tu esposo o a tu esposa puede pagar impuestos. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando nosotros realizamos esta clase de operaciones. Nuevamente te recomiendo que tengas tu acta de matrimonio donde se respalde la sociedad conyugal. Número dos, que sea mediante transferencia ya que lo que son los depósitos en efectivo pueden jugar un papel incluso contraproducente porque de pronto es difícil poder comprobar el origen del recurso y el origen del recurso pues tendría que venir respaldado obviamente por el contrato de donación que se supone ya lo tendrías debería de venir respaldado incluso por la forma en como el esposo o la esposa le está obteniendo el ingreso que le está transfiriendo a su cónyuge. Por eso aquí yo te recomiendo que sean transferencias y no depósitos en efectivo. Número tres, que no consideres que la unión libre es un matrimonio al menos en temas fiscales eso no aplica. Entonces ten por favor mucho cuidado con esto. Entonces ya vimos qué es lo que ocurre cuando le transfieres dinero a tu esposo o a tu esposa. En realidad no pasa nada pero es importante considerar todos estos elementos para que no tengas problemas con la autoridad fiscal porque al final del día estás en una sociedad conyugal y en su conjunto debieran de poder realizar los diferentes gastos. Si te gustó el video ya sabes suscríbete al canal, activa la campanita. Por mi parte es todo, nos vemos en el próximo video. Hasta luego.